Por estrechar la mano amiga, por compartir cariño tierno, por entregar amor fraterno, por eso vivo yo. Por aceptar un mundo nuevo, creando más comunidades, y sepultando soledades, por eso vivo yo. Por el amor a los demás, por ser mejor a cada instante, por caminar siempre adelante, por eso vivo yo. Por el amor a los demás, por ser mejor a cada instante, por caminar siempre adelante, por eso vivo yo. Por ver muchachos soñadores, abanderando la protesta, con devoción, con entereza, por eso vivo yo. Por darle al pobre mis arrestos, por ver los menos suprimidos, y al tiempo ver los más unidos, por eso vivo yo. Por el amor a los demás, por ser mejor a cada instante, por caminar siempre adelante, por eso vivo yo. Por el amor a los demás, por ser mejor a cada instante, por caminar siempre adelante, por eso vivo yo. Por amistad con Jesucristo, seguir sus pasos, sus caminos, beber su carne y su destino, por eso vivo yo. Por empezar todos los días, con pensamientos optimistas, rumiando dentro la alegría, por eso vivo yo. Por el amor a los demás, por ser mejor a cada instante, por caminar siempre adelante, Por eso vivo yo. Por el amor a los demás, por ser mejor a cada instante, por caminar siempre adelante, por eso vivo yo. 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 Por eso vivo yo.